Yo llevaba bastantes años ya hablando de educación y no me atrevía a definir cuál era la misión de los padres y las madres. Y ya con nuestro cuarto hijo, que la familia se sometió a una presión bastante elevada y empezaron a convivir adolescentes y niños, pues mi pareja y yo decidimos aplicar un método de gestionando hijos, un método de planificación familiar, un método de conciliación familiar, que era que no nos veíamos. O sea, uno entregaba, el otro recogía y cuando llegabas a casa ibas a la nevera y había siempre una instrucción en un imán puesta en la nevera. Fue un método también anticonceptivo, no ha venido ningún otro hijo desde... O sea, funcionó, ha funcionado en todos los sentidos. Pero un día llegué casi a las nueve a casa y vi un papel en la nevera con un imán que ponía Urgente, compresas para la mayor, pañales para el pequeño. Entonces aquel día tuve una revelación, pensé que nos habíamos complicado la vida realmente en casa, que la celulosa nos estaba arruinando y que eran las nueve menos cinco, bajé corriendo al súper, compré un paquete de cada, vi que era bastante caro, porque siempre compras el carro entero, al comprar solo un paquete de cada, vi que era bastante caro y de repente allí decidí, porque el pequeño tenía dos años y algo ya, y estábamos pendientes de si le retirábamos el pañal y allí decidí despedirme en directo de este paquete de pañales y empecé a hablar con el paquete, le digo, hace quince años que llegas a casa, estoy harto de ti, te he visto evolucionar las marcas, estas tiritas para engancharte, te odio, o sea, eres descaro, apestas, o sea, vas a desaparecer de mi vida para siempre. Y en aquel momento noté una presión aquí, casi como un susto y mire al otro paquete y digo, no, estaba hablando contigo, contigo, tú ven cada mes, por favor. No quiero confusiones, no quiero sustos, te necesitamos puntualmente, no ahorraremos en marca blanca, puedes venir con alas, sin alas, pero ven cada mes, ¿no? Entonces la cajera pobrecita estaba diciendo, pero usted esto lo va a comprar, se lo lleva, ¿no? Y digo, un momento, porque estoy descubriendo aquí en directo cuál es mi misión en la Tierra, ¿no? Pues en aquel momento estuvo como casi una iluminación, era como un monólogo con un paquete en cada mano, ¿no? Y desde aquel día, cuando me dicen, si ahora me preguntáis, ¿cuál es la misión de estos padres y madres súper motivados que estáis ahí pusiendo? Creo que la misión, con un paquete en cada mano, os lo digo, que es espabilar a los pequeños y controlar a los mayores. O sea, para mí esta es la definición de paternidad o maternidad, es retirar pañales y vigilar que no haya sustos, digamos, esta sería nuestra misión. Con el tiempo he perfeccionado la definición, porque ya tengo dos adolescentes, he dado mucho tiempo diciendo, educar es espabilar a los pequeños y controlar a los mayores, y ahora digo, es espabilar a los pequeños e intentar controlar a los mayores. He añadido intentar, este verbo que indica humildad, porque es muy difícil. Básicamente, digo que tengo dos adolescentes, un adolescente es un ser extraño al que le preguntas, ¿dónde ha ido? Dice, a ninguna parte. ¿Qué ha hecho? Dice, nada. ¿Con quién has quedado? Con nadie. O sea, entonces, claro, técnicamente, y si fuese cierto lo que dicen, un adolescente no tendría ningún peligro, porque es un ser que se pasa el día en ninguna parte con nadie haciendo nada. O sea, lo que pasa es que a veces...